Muestrame a qué sabe tu abrazo Enseñame cómo llegar a ti Déjame saciar esta locura Concédeme el honor de entrar en ti Y sentirás que no habrá nada igual Que amarte es más que amar este sello sin final Poder amarte es mi obsesión Darte en un beso lo que soy Bañar tu cuerpo de romances Hasta que pierdas la razón Poder amarte es mi verdad Hacerte mía y nada más Beberme a sorbos tu inocencia Hasta que ya no pueda más poder amarte Despertar contigo aquí a mi lado Y celebrar la magia de tu amor Mójame con agua de tus labios Y te amaré hasta que salga el sol Y sentirás que no habrá nada igual Que amarte es más que amar este sello sin final Poder amarte es mi obsesión Poder amarte es mi obsesión Darte en un beso lo que soy Bañar tu cuerpo de romances Hasta que pierdas la razón Poder amarte es mi obsesión Hacerte mía y nada más Beberme a sorbos tu inocencia Hasta que ya no pueda más Poder amarte es mi principio Es una ley es como un vicio Me sobra amor para entregarte Me sobran sueños que inventarte Poder amarte Poder amarte es mi obsesión Darte en un beso lo que soy Bañar tu cuerpo de romances Hasta que pierdas la razón Poder amarte es mi obsesión Y hacerte fiel Beberme a sorbos tu inocencia Hasta que ya no pueda más Poder amarte Poder amarte Poder amarte ¡Gracias!